Dicen que por las noches Juran que el mismo cielo se estrenes y al oír sabianto Como sufrí a paredes y esta es muerte en agua y diamante Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que el todavia la espera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay, 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 ay Ay Aweltda lo a neivillata būá dintala nelígnat aruce크 Deauan Cámararei de smalic y susurata Cámerarei de smalic y susurata Cámararei de smalic y susurata Cámararei de smalic y susurata Líga de smalic y susurata Cámara te smalic y susurata ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de Ciclón, estoy en la ciudad de Ciclón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!